Banderillas de Mini Hot Cakes. Los ingredientes para 8 banderillas son los siguientes. Harina para hot cakes, 2 tazas. Leche entera, 1 y 3 cuartos de taza. Mantequilla a temperatura ambiente, 2 cubos. Huevo, 1 pieza. Fresas, 20 piezas. Uva verde, 20 piezas. Crema de cacahuate, media taza. Palillos para banderilla, 8 piezas. Mamila de cocina. Miel maple para acompañar al gusto. El procedimiento es el siguiente. En un recipiente pequeño, agrega la mantequilla y derrite en el horno de microondas por 30 segundos. En un recipiente agrega la harina para hot cakes, la leche entera, el huevo, la mantequilla y con un batidor de mano mezcla muy bien. Cuando la mezcla esté lista, agrégala en la mamila de cocina. En un sartén, haz pequeños círculos de la mezcla con ayuda de la mamila y cocina por ambos lados. Colócalos en un plato. Repite el proceso hasta terminar toda la mezcla. Corta ambos extremos de las fresas y colócalas en un plato. Unta un poco de crema de cacahuate en cada uno de los mini hot cakes y colócalos en un plato. Toma un palillo de banderilla. Coloca un mini hot cake, una fresa y una uva hasta completar el palillo de la banderilla. Repite este proceso con el resto de los palillos de banderilla. Sirve y acompaña con miel de maple al gusto. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Suscríbete al canal!